Encerrado sin garantías Ruedo de tu boca todos los días Contigo el peligro es poesía Por tu vida yo arriesgo la mía Ilegal, ilegal, ilegal Esto no se puede entre los dos Ilegal, ilegal Hay quienes asesinan por amor Ilegal, ilegal, ilegal Esto no se puede entre los dos Ilegal, ilegal Hay quienes asesinan por amor Lo nuestro es ilegal Como el porter Tu cuerpo es un delito Que no lo juzga la corte Tú juegas conmigo, man Que a nadie le importe En tus fronteras yo paso sin pasaporte De lo que cae De lo que sientes Conozco tus curvas plenamente Te gusta que te agarre Y te hable indecente Y que te prende mi carita delincuente Y te gusta fumar Y te gusta fumar Cuando nadie te ve Ilegal, ilegal, ilegal Esto no se puede entre los dos Ilegal, ilegal Hay quienes asesinan por amor Yo, 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 yo Y me gustó Oh, yo, yo, yo